¿Qué es Europa va a abordar el cambio climático y los retos medioambientales a través del Pacto Verde, que lo ha diseñado para conseguir una economía eficiente en el uso de los recursos y que puede alcanzar la neutralidad climática 2050 a través de una serie de líneas de actuación, fomentando la economía circular, las energías limpias, protegiendo la biodiversidad y algo que nos preocupa mucho en India, que es el cómo conseguir la transición a un sistema alimentario sostenible. La Comisión Europea quiere abordar todas esas líneas, además de una forma transversal, incluyendo la sostenibilidad en todas las políticas, tratando además de no dejar a nadie atrás, haciendo una transición justa y sobre todo haciendo una inversión muy potente en innovación y en investigación. Navarra ha establecido la transición ecológica como uno de los ejes transversales de la nueva estrategia de especialización inteligente, la S4, y para ello ha hecho algo muy pionero, que es diseñar y aprobar por unanimidad en el Parlamento la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, se diseñó también el Plan Reactivar Navarra como respuesta a la COVID, en la que se incluye una serie de actuaciones, igualmente que la Estrategia Navarra Green para la atracción de los fondos Next Generation, de tal manera que se incluyen acciones en la protección de la biodiversidad, energías renovables, economía circular, y al igual que el Pacto Verde, la transición hacia un sistema alimentario sostenible. Es una oportunidad perfecta para la ciudadanía, para ver cómo desde Navarra podemos contribuir a las estrategias europeas y sobre todo qué es lo que puede hacer Europa por nosotros. Nosotros desde India trabajamos muchísimo en Europa, más allá de la financiación, lo que nos trae es conocimiento y lo que nos trae son experiencias de fuera y cualquier persona puede proponer cualquier evento que tenga relacionado con Europa para poder precisamente ver ese vínculo, cómo Navarra necesita Europa y cómo Europa necesita pequeñas regiones como Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.